En Santiago sometió a la justicia a un hombre que alegadamente le cegó la vida a golpes, a su hijastro, un infante de apenas un año y cuatro meses. Ahora Eduard Tomás Parra, de 20 años, tendrá que responder ante un tribunal del hecho que se le imputa. No, no fue por el asunto de la leche. Y desde que llegamos eso fue lo primero. Que el niño hay que enterrarlo, que el niño hay que enterrarlo, porque ese niño no aguanta. ¿Y porque no aguanta por qué? O sea, lo masacraban a golpes. Exactamente. Eso fue lo que salió en la autosia. Bueno, tenía, le salieron unas tres gotillitas rotas, tenía golpes, muchas fraturas, muchos golpes. Todo el peso de la ley caiga sobre cada culpable, que hasta el momento es uno ahora mismo. El acusado omitió a la policía que le dio golpes al pequeño, porque lloraba mucho. Distintas organizaciones populares y sociales de Santiago exigen del gobierno la terminación del hospital regional José María Cabral Ibaez, cuyos trabajos de construcción tienen más de cinco años. Debemos señalar además otra deficiencia existente en el hospital regional, como es el caso de la precariedad de los servicios en la diferente área, con falta de insumos y equipo, los limitados recursos humanos y materiales. El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de España aplazó para el próximo martes 26 del corriente mes, la continuación del juicio de fondo que se le sigue a Tomás Rafael Sosa Rodríguez, quien el 4 de julio del 2015 asesinó a tiros a tres mujeres en un hecho ocurrido en Villa Estancia Nueva, del municipio de Moca. Los familiares de las mujeres asesinadas pidieron la pena máxima de 30 años de prisión mayor contra Sosa Rodríguez. Siguiendo en Moca, la Cámara Penal de Juzgado de la Instrucción reenvió para el 22 de abril la audiencia preliminar contra David Polanco, acusado del asesinato de Odalis Mercedes Sánchez, en un hecho donde también resultaron heridas tres personas. Los familiares de la víctima se agruparon en los pasillos del Palacio de Justicia de Moca para pedir que se aplique todo el peso de la ley. 30 años, sino que se pudre en la cárcel. Yo soy la madre de él y quiero justicia para mi hijo. ¿Cómo era su hijo, doña? Mi hijo era muy bueno. Él cumplió 18 años ayer. Oíste, un niño menor de edad que mató. El homicidio ocurrió el 2 de diciembre en la comunidad La Soledad, en Moca. Otro incendio se produjo en el barrio Los Tomines, detrás del INVI, del municipio San Ignacio de Sabaneta, provincia Santiago Rodríguez. El incendio destruyó una vivienda con todos sus ajuares y, según su propietario, el señor Obanis Uceta, se originó a causa de un cortocircuito. Llamaron a la hija mía. Entonces, la hija mía escudió huyendo del Icedo. Le pidió al puitero de abrir la puerta, no querían abrirse. Y ella se fugó, porque ya tenía información que la casa se estaba quemando. Entonces, ella vino, tomó la llave donde estaba, abrió la casa y escudió, fue de coger la llave de los vehículos y sacar los vehículos. Solamente, solamente eso se pudo sacar. La información fue servida desde Santiago Rodríguez por nuestro colaborador César Gómez. En la fega, lavadores de vehículos a domicilio se quejaron por la activa persecución que están siendo sometidos por agentes de la Policía Nacional y miembros de la Policía Municipal, ante la medida dispuesta por la Corporación del Acueducto y Alcanterellado de la Vega, Cora Vega, que busca racionalizar el líquido a causa de la sequía que afecta al país. Pero quisiera decir al pueblo vegano que de esto vivamos nosotros. Yo tengo una familia que mantener y en realidad nosotros no vamos a salir ni a robar ni a atacar. Este es mi trabajo, de esto vivo yo.